Estimados colegas, en este video les voy a presentar la resolución viceministra del número 315-2021-Minedo, que ha sido publicado el día de ayer, que es el procedimiento para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel secundario, de educación básica regular y del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Bien, estimados colegas, aquí tenemos la resolución viceministra del número 315-2021-Minedo, que ha sido publicado el día de ayer. Esta es la norma que va a regir para aprobar el cuadro de horas. Tenemos la parte, aquí está, documento normativo, procedimiento para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, de educación básica regular y del ciclo avanzado de educación básica alternativa. Vamos a ver lo más resaltante de esta resolución. Vamos a ver este punto muy importante que son las disposiciones generales. 3. Condiciones necesarias antes de la elaboración del cuadro de distribución de horas pedagógicas. A. Las metas de atención por cada sección e instituciones educativas públicas de gestión directa e instituciones educativas públicas de gestión privada serán determinadas por el especialista en racionalización o quien haga sus veces en la UGEL. 4. Para la elaboración del cuadro de horas se debe tomar en cuenta los indicadores establecidos en la norma técnica de racionalización vigente. Bien, como sabemos, en estos momentos en las instituciones educativas se está elaborando el presupuesto analítico, ¿no es cierto?, el PAP. 5. Entonces, la meta de atención va a depender de la aprobación del PAP. B. El comité para la elaboración del cuadro de distribución de horas pedagógicas en adelante, comité, a nivel de la IE deberá contar con el PCI. 6. El PCI vigente con la finalidad de poder determinar el destino de la distribución y asignación de las horas de libre disponibilidad establecidas en el plan de estudios hacia un área curricular. 7. Entonces, hay que tener actualizado el proyecto curricular institucional. 8. C. El comité de la IE debe estar reconocido por resolución sucrita por el director de la institución educativa. Aquellas instituciones educativas que no puedan conformar su comité lo asume el comité de la UGEL según corresponda. 9. Para determinar, para la determinación de los integrantes de los comités, en caso exista igualdad de escala, asume el profesor que cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en el cargo. 10. Y en el caso de igualdad de tiempo de servicios oficiales, asume el profesor que cuente con mayor tiempo de servicios oficiales en la IE. 10. F. El director, subdirector de la IE, en condición de designados o encargados, según corresponda, distribuyen en primer lugar las secciones y grados en función de los turnos de la IE. 10. Seguidamente, los profesores proceden a elegir las horas pedagógicas por grado y secciones con el siguiente orden de prelación por área curricular. 11. Escala magisterial, tiempo de servicios en la IE donde elabora y tiempo de servicios oficiales. 11. G. No procede la asignación de horas de trabajo en dos turnos mañana tarde, salvo que el docente otorgue su consentimiento. Quedan exceptuados de la presente disposición los profesores que elaboran en los CEBAS. 11. Bien, estimados colegas, abajo en la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedan descargar esta norma y ahí lo podemos analizar más detalladamente para realizar la elaboración y aprobación del cuadro de horas pedagógicas. 11. Gracias, estimados colegas. Una vez más, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias. 12. Gracias. 16. 17. La vector. 17. 17. 20. Gracias.